El alaeste de Galería 360 sirvió de escenario para la presentación de los nuevos modelos 2015 de Muebles Omar, empresa líder en el mercado de muebles de oficina. Las marcas exclusivas como Form Case, línea de estaciones modulares para oficinas, la línea Tilia de Sabas Plastic, la cual tiene una amplia gama de productos para cafeterías, restaurantes y áreas de exterior, y la línea Creactive, que ofrecen sillas de calidad superior, fueron las protagonistas de este evento. Los ejecutivos de la empresa compartieron con sus clientes, socios estratégicos relacionados y representantes de los diferentes medios de comunicación, estos novedosos modelos en el coctel. Hoy aprovechamos este escenario de Galería 360 para presentar modelos nuevos, para presentar líneas nuevas, para continuar con ese interés demostrado de apoyar los requerimientos y necesidades de nuestros clientes. Hoy mostramos modelos y series nuevas de una de las marcas de más prestigio que representamos, Form Case, de los Estados Unidos. Con la línea Thin System en color Metallic Silver y variedad de colores en las superficies de trabajo, paneles de cristal y otras aplicaciones, así como los escritorios ejecutivos Arte y la nueva línea de soluciones de escritorios Cube, que estará disponible a la venta en agosto de este año. Esta expo también es la casa del lanzamiento de la línea Tilia Baisabas Plastic, primera empresa de Turquía en ofrecer sus productos en la República Dominicana, vía Muebles Omar. Con esta línea estamos ofreciendo algunos productos en existencia y otros una amplia gama, será de importación a la orden, para pedidos en colores, cantidades y necesidades específicas de cada cliente y cada proyecto. Muebles Omar no se detiene aquí y en los próximos meses tendremos otras actividades y lanzamientos y lanzaremos más líneas e introduciremos más productos en algunas de las líneas que hoy ya presentamos. La idea es continuar apoyando al consumidor dominicano y en especial a nuestros clientes que nos han permitido crecer con ellos. Esta exposición estará abierta al público en Galería 360 a partir del 18 de junio hasta el 1 de julio de este año. Salud.